Una gran mañana de verano Y se ríen los rayos del sol Llevas un milagro en las manos Vas feliz cantando esta canción Si te animas pides tres deseos Si tus sueños se hacen realidad Sea amable y ve a compartirlos Eres un amigo de verdad Si te animas pides tres deseos Si tus sueños se hacen realidad Sea amable y ve a compartirlos Eres un amigo de verdad Eres un amigo de verdad Eres un amigo de verdad Ya no cantan ni los pajaritos Hasta el sol se escondió de verdad Los sonidos no salen bonitos Si en la orquesta no hay unidad Si los músicos siguen peleando La canción no se puede tocar Si ya no hay acuerdo en la banda Ni las notas la van a salvar Notas de todo así Solo suenan así Si todos juntos sabemos vivir Notas de todo así Notas de todo así Solo suenan así Si todos juntos sabemos vivir Notas de todo así Si tú ves a tu gatito su comida comerá Para verse más bonito todo el cuerpo limpiará La mamá de los cerditos les enseña a limpiar Las patitas y el hocico ya se a gusto comerán Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Si te sientes enfermito y no limpias tu lugar Poco a poco y despacito muy bonito quedará Y recuerden de este niño que no hay higiene personal Es cuestión de cada día y así lindos quedarán Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Si los niños hoy se limpian como ves Todo brilla de cabeza hasta los pies Todo brilla de cabeza hasta los pies Dirritiendo va la nieve La primavera está aquí La mañana fresca y leve Nos invita a salir Y los ríos se desbordan No nos van a separar Y en las buenas y en las malas Juntos hasta el final Aguatan los mares Airedan los cielos Árbol está el bosque Flor está el jardín La amistad no para Es como un tesoro Tú y yo seremos Amigos hasta el fin Tú y yo seremos Amigos hasta el fin 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 Amigos hasta el fin